Saludos, saludos, bueno. Miren, ese concepto que está blanco que está ahí, ¿está bien por qué hago eso? ¿Para saber? Sí, ¿dónde es eso? No, 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 para ver que tú no sabes para qué hay. Bueno, ya. No, no, ojalá yo. Sí, mi amor. Sí, claro. Alte, estoy en la fila. Sí, está bien. Muchas gracias. Todavía. Ah, pero usted no siente ni padece. Miren, 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 miren cómo es la vida, miren. Ahí está, miren ese político, ese candidato. Con el ámbito electrodoméstico y esa java, dos más. ¿Azol que vale el ámbito de ámbito? Gran corzón. Ahí salió una vieja con una nevera en la cabeza. En la nevera. Y miren, y aquel día ya, miren, dando órdenes de compra. hasta 50.000 pesos dime, gran vaina mira a Mami dando pollo ah, mira que dando pollo el cerebro de ella no genera más para allá de un pica pollo si usted le metió algo más para allá se le funda el cerebro ¿cómo está usted? mire, usted sabe que estamos en tiempo política en lo que la hice es que ella se fuera porque ando medio rapidito entonces estamos en tiempo política yo estoy con todos los candidatos yo estoy indeciso yo no sé de quién soy ahora mismo porque le hace coro a todito y él negocia con todo entonces estoy hablando una cosita con Luis Abinader mire a ver si él me puso algo Luis Abinader a ver si me manda un chiquito no, no hay nada eso sí, porque está haciendo media tour en todo el pueblo mire a ver si Gonzalo Castillo me le puso algo por lo de verdad Gonzalo el penco el penco el penco el penco el penco ahí míralo con el penco espérate, ¿cómo le pongo? ¿cómo lo busco? penco con P no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ah, eso fue el que se quilló porque yo le pregunté para usted que está en el éxito es que yo mire a ver detrás de uno lente mire a ver si usted ve a a Kike Antun primero, primero busque los lentes y después de los lentes a ver si atrás está Kike Antun él está atrás de uno lente y abajo de un peluquín no, no hay nada tampoco Leonel no me mandó porque Leonel lo vi yo esta tarde estaba pintando el partido estaba pintando el partido de verde él mismo se emburraba con esa vaina imagínate, él no tiene ni otra si, ah tú una cotorra la pintó de verde y yo eso no me mando de verde y bueno mire a ver bueno, ya que esos gerentes no me han mandado mire a ver si David Collado me puso algo David Collado David Collado pero yo estoy negociando con todo el mundo ah si, 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 si no le puso mucho le puso una basurita ahí ah si no, pero también démelo que con eso yo paso la navidad ah claro mire la tinta de aquí que la bote que la haga el favor que la bote que se ponga para algo porque imagínese pero me puso algo me puso algo estábamos nada a mi estábamos nada a mi estábamos nada a mi ah 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 ah